Todas las canciones dicen I love you Todas las películas tienen final feliz Los marrones, los dos, comemos nosotros Sozonados con Kenki y Martín Y aún cantamos a la vez y aún brindamos Sin ser, celebrando nuestro porvenir Y aún cantamos a la vez y aún nos dejamos querer sin ti Sin ser, celebrando nuestro porvenir Todas las promesas que nos hicisteis Van rodando hacia el corrector Y todas esas cosas que nos dijisteis Sobre triunfo, felicidad y amor Y aún cantamos a la vez y aún brindamos Sin ser, celebrando nuestro porvenir Y aún cantamos a la vez y aún nos dejamos querer sin ti Y aún cantamos a la vez y aún brindamos Sin ser, celebrando nuestro porvenir Y aún cantamos a la vez y aún nos dejamos querer sin ti Sin ser, celebrando nuestro porvenir Sin ser, celebrando nuestro porvenir ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!